FENÓMENOS METEOLÓGICOS Fenómenos meteorológicos y la abundante circulación de vehículos ha dado lugar en nuestro distrito de Chamartín a curiosas formaciones geológicas, baches, socavones, grietas, que algunas veces forman curiosos grupos, como este que se puede observar y que está situado en la calle Tambre. Estos baches tienen una cierta utilidad. Por ejemplo, tras un día lluvioso, se pueden utilizar para bañar a un pequeño animal doméstico o practicar la carrera de obstáculos, que es una importantísima especialidad atlética. Sin embargo, hay que reconocer que en ocasiones resultan peligrosos para vehículos o peatones. De hecho, el otro día observamos como una furgoneta, después de impactar en uno de estos baches, dejó caer una gran cantidad de sandías que quedaron horriblemente deformadas. En resumen, creemos que nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Madrid podría dedicar unos eurillos a cubrir los baches de Moa de York en mayor profundidad. Esto no supondría un esfuerzo ni presupuestario ni tecnológico muy grande. Un albañil con una cesta de grava y asfalto, seguido de otro con una maza, harían un perfectísimo aliño. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!